¿Cuál es la posibilidad de jugar en el campeonato? Bueno, creo que en lo personal estoy sintiéndome de la mejor manera. Estoy preparado físicamente. En estas vacaciones estuve manteniendo mi forma, así que creo que hemos empezado una pretemporada que va a ser muy importante para lo que es el inicio del campeonato. Y bueno, creo que intentaremos estar atuando todos para el inicio de temporada. Mi primera meta es aportar bastante al equipo. Creo que el mantener mi nivel o aumentar el nivel presentado que tuve en esta temporada que pasó, creo que es súper importante. Así que bueno, creo que intentaré seguir por el mismo camino y así aportar bastante al equipo, a mis compañeros, a los profesores que también nos respaldan cuando nos ponen en el once estelar. Así que bueno, intentaremos todos aportar lo mismo y siempre pelear por un puesto en el once estelar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!